¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjinks, segundo vídeo del día de hoy. Hace dos horitas os subí el vídeo de los nuevos accesorios acoplables a la armadura del armadigo, así que si no lo habéis visto os dejo arriba a la derecha el vídeo para que podáis verlo. Ya sabéis que estamos a tope con toda la información que están dando a través del streaming de Extra Life, creo que cuando esté subiendo este vídeo ya se habrá terminado, lo estoy grabando justo por la mañana porque obviamente han salido cosas de madrugada muy interesantes que tengo que cubrir, así que todo lo que salga a partir de ahora, que son las 12 menos 5 de la mañana, lo tendréis mañana. Así que quedarán como unas 6 horas 7 de directo aproximadamente, así que todo lo que salga a partir de ahora lo tendréis mañana. Luego más tarde tendréis un vídeo muy, muy, muy especial porque vamos a ver una nueva criatura que va a llegar a Ragnarok. Sí, habéis oído bien, sin votaciones de criaturas ni nada. Aparentemente creo que no han anunciado nada acerca de las votaciones de criaturas, pero bueno, hablaremos de eso en el próximo vídeo porque la verdad que tiene traca el asunto. En este vídeo voy a incluir dos nuevos reveals que han hecho, dos nuevas cosas que vamos a tener con Wasteland War, no quiero separarlas en un vídeo y en otro vídeo, quiero hacerlo conjunto para que sea un vídeo más largo de lo habitual y que así pueda explayarme más y pueda daros toda la información que he podido recopilar, porque obviamente tengo que estar pausando el vídeo, hacer la traducción yo en mi cabeza, apuntar todo en un blog de notas a modo de chuleta, así que tengo dos chuletas aquí en pantalla para poder comentaros todo lo que vamos a tener también con Wasteland War. Con estas dos serían cuatro nuevos reveals que hemos tenido, faltarían dos más, que será uno el vídeo de después y luego otra que faltará más, que no sé si estas son las últimas o qué va a pasar. Así que bueno, si te están volando este tipo de vídeos, de toda la información que la verdad llevan bastante, bastante curro, agradecería muchísimo que reventaseis el botón de like, así se esparce el vídeo por YouTube, llega más gente, mucha más gente se entera de todo lo que está pasando en el mundo de Ark y así pues también me hacéis a mí muy, muy feliz. Y ya si no estás suscrito y te suscribes y apretas la campanita, ya te coronas. También deciros, tenemos canal secundario, yo que vosotros iba ahí al canal secundario, también a reventar el botón de sub, que estamos subiendo por ahí vídeos y la verdad que estoy subiendo otro tipo de contenido que no es Ark. Así que todo apoyo se agradece. Dicho todo este momento de spam, vamos a ver las dos nuevas cosas, bueno, dos, que en teoría serían como cuatro nuevas cosas, bueno, dentro de esas cuatro hay un montón de cosas de las que hablar, así que yo creo que vamos a ir empezando, yo creo que por lo más tocho, ¿no? Por lo que todo el mundo se pregunta, Playjings, ¿han enseñado acerca de los vehículos que tendremos en Wisdom War? Pues sí, crack, he recopilado toda la información que han dado en el streaming y os la voy a proceder a decir y revelar ahora. De hecho, vamos a ir hablando poco a poco de todo esto y luego veremos el otro, la otra estructura que básicamente va más enfocada al PvP de lo normal. Ya veréis que también está bastante guapa. Como veis en la imagen, ya tenemos los conceptar de los tres nuevos vehículos, sí, tres nuevos vehículos que podremos construir con Wisdom War. Uno sería el Buggy, que sería el más estándar, luego tendremos también aquí en pantalla el Monster Track y finalmente tendremos el vehículo de carreras. Para utilizar este tipo de vehículos, han dicho que van a introducir un nuevo recurso que funcionará como gasolina para nuestros vehículos. También una cosa a puntualizar y es que cuando vamos montados en estos vehículos, poco a poco irán bajando su durabilidad. Lo que quiere Studio Wildcard es que no lo tengamos siempre. Por eso, cada vez que tú utilices tu vehículo, se va a ir deteriorando la vida del mismo. Con lo cual, no os preocupéis que lo podéis reparar. Y estaréis preguntando, Playgings, ¿dónde voy a reparar yo mis vehículos si no soy mecánico de coches? No tengo ni idea de bujías, no tengo ni idea de motores, no tengo ni idea del freno de la trócola. No tengo ni idea de nada, Playgings. Por favor, ¿qué hago para poder reparar mi vehículo? No os preocupéis porque aparte de esos tres vehículos, también tendremos un garaje que también podemos construir, que de hecho lo tendréis también ahí en pantalla. Este garaje no solo lo vamos a utilizar como sitio en el que vamos a crear nuestro vehículo, sino que también vamos a poder reparar nuestro vehículo. De hecho, podemos ver visualmente nuestro vehículo dentro de este garaje. Como tal no es un garaje que puedes almacenar ahí tu Bugatti Veyron ni tu Ferrari, simplemente es un garaje en el que tú vas a poder hacer reparaciones, vas a poder también equipar accesorios a estos coches, que ahora entraremos más en materia acerca de ello, y también vas a poder construir tu propio vehículo, porque todos estos vehículos que habéis visto son totalmente customizables. Vas a poder cambiar las cuatro secciones de cada vehículo que tienen. ¿Vale? Diréis, cuatro secciones por vehículo. Sí, tenemos el compartimento del motor, que es la parte delantera. Tienen también la parte de atrás, que es la parte trasera, que tiene también una cama. Y sí, en esta cama, por lo que he podido escuchar, creo que puede respawnar también en el vehículo. Creo que es una cama. Corájenme si me estoy equivocando, que lo mismo me tira un triple, porque así estoy yo, estoy casi sin descansar, he dormido cuatro horas a lo sumo, y la verdad que tengo la cabeza que parece... Tengo el mono con los platillos, tengo la cabeza ahora mismo. También tendremos la cabina, ¿vale? La cabina típica, la cabina típica, y luego tendremos también las ruedas, la parte de las ruedas. Son cuatro secciones por vehículo, ¿vale? Recordad, compartimento del motor, la parte trasera, que sería la parte de la cama, la parte de la cabina del coche, y también la parte de las ruedas. Todas estas secciones, como he dicho anteriormente, son intercambiables, ¿vale? Podéis cambiar el aspecto de tu coche, pero han dicho que no interferirá en el gameplay, sino que solo será un aspecto visual. Bueno, interferirá en el gameplay más o menos, porque han dicho que las ruedas del buggy serán estándar, ¿vale? Las ruedas del Monster Track vas a sacrificar velocidad por maniobrabilidad, y las del coche de carreras, pues, os podéis hacer una idea para lo que sirve, ¿no? Para ir como Raju McQueen. Con lo cual yo creo que vas a poder poner, a lo mejor, la cabina de otro coche, vas a poder poner también la parte del motor de otro coche, vas a poder cambiar también las ruedas, y vas a poder tener el coche a tu gusto. Si queréis un coche más maniobrable para poder surcar los hiervos de Extinction, pues lo podéis hacer, o si queréis un coche potente, rápido, también lo podéis hacer, ¿vale? Será totalmente customizable. También, como hemos comentado, en este garaje, volviendo atrás, podéis equipar accesorios a vuestro vehículo, ¿vale? Vais a poder equipar un accesorio tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Solo vais a poder llevar uno, ¿vale? Uno por cada zona. Uno atrás y uno delante. No vais a poder llevar dos delante y uno atrás. No, no puede ocurrir, no va a pasar. Han dicho que estos accesorios los puedes aprender por separado. Bueno, los puedes no, los tienes que aprender por separado, mejor dicho. Y que tenemos seis accesorios para la parte frontal y otros seis accesorios para la parte trasera. No he querido tampoco spoilearme mucho de todo lo que hace en este tipo de cosas, porque quiero llevarme una sorpresa cuando lo pruebe, ¿no? Y diréis, pero Plain, yo quiero saber todo. Bueno, pues en este vídeo a lo mejor no va a ocurrir, pero podemos sacar conclusiones de todo lo que pueden hacer estos accesorios. Aunque ya os digo, cuando salga esto el día 16 de diciembre, lo veremos. No os preocupéis que voy a hacer una guía de los coches, de cómo repararlos, de cómo construirlos, de todo. No os preocupéis que lo vais a tener aquí en el canal. Así que ya sabes, suscríbete, que hay muchos que ven mi vídeo y no estéis suscritos. La verdad que así, pues, me hacéis bastante feliz. Como vemos en la imagen, tenemos dos accesorios para la parte frontal y otros dos accesorios aquí para la parte trasera, ¿vale? Sumando a estos dos y dos, vendrían también otros cuatro, que supongo que también tendremos accesorios para incrementar la armadura también de nuestro vehículo. Que de hecho han dicho que sí, al menos para la parte frontal, tenemos como una especie de armadura para la parte frontal, para todo dañamele entrante que lo reduzca y también para proyectiles, que sería otro tipo de armadura para nuestro vehículo, que será chapa, yo creo, chapa metálica. Como vemos, voy a hablar un poquito acerca de cada accesorio que veis también en pantalla, porque de esto sí que me he enterado un poco y podemos prever un poco lo que hace cada cosa, ¿no? Tenemos aquí, para la parte frontal, tenemos la Buzz Shaw, que serían como sierras, que poco a poco, si a medida que tú vas avanzando y vas atacando a una criatura, constantemente va a recibir daño. Son sierras, con lo cual vas a serrar, vas a dar serrucho a cualquier criatura que se interponga en tu camino. Así que sí, es un daño constante que vas a hacer a una criatura a melee. Luego abajo tenemos los pinchos, que esto básicamente es daño de espinas, que puedes hacer a cualquier criatura que tengas delante. También han dicho que si tú embistes a cualquier criatura, le vas a hacer mucho más daño que de normal si llevas este accesorio equipado en tu vehículo. Esto, la verdad, que está bastante, bastante bien. También podemos ver que el garaje es bastante grande, es bastante huge, como dicen en inglés, es bastante masivo, es muy, muy, muy grande. Mirad qué guapo está. Han dicho que también puedes customizar el garaje como tú quieras. Puedes construir encima, puedes construir en el garaje lo que tú quieras para decorar. Que mucha gente le estará preguntando, pero Plain, ¿yo puedo construirme ahí un nepe encima del garaje y ser el nepe garaje? ¿Lo puedes hacer si quieres? Claro, otra cosa luego es que te banen o te lo destrocen porque tienes ahí un nepe puesto. Cosa que no deberías hacer y no te invito a que lo hagas, básicamente. En la parte de atrás tenemos dos accesorios que por lo que me he podido enterar, este gancho sirve para poder enganchar criaturas. Puedes enganchar criaturas incluso dormidas, pero aquí, pues, obviamente aquí juega algo en nuestra contra y es que cada vez que arrastremos a la criatura en cuestión le va a bajar la efectividad del tameo. Con lo cual, lleva todo lo indispensable para poder tamear a todas las criaturas que vayáis a tamear porque no os invito a que pilléis un Snow Owl, un Belona con el gancho y que le baje la efectividad porque lo estéis arrastrando por todo el yermo. No lo hagáis, no seáis tan sanguinarios que queréis sangre por el suelo de esparcida de un dinosaurio inocente. Y por último, pues podemos ver el Afterburner que básicamente esto servirá para meter un boost de velocidad a nuestro vehículo cuando nosotros queramos. Pero esto no es todo. Esto no es todo. Diréis, joder, qué de cosas playing. Me está, me está, vamos, me está explotando la cabeza. Pues espérate que te va a explotar todavía más porque en la parte trasera de cada vehículo podemos equipar hasta 5 nuevas torretas que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Sí, habéis oído bien. Estas torretas las puede llevar una persona pero también puedes dispararlas desde el asiento del piloto. Mucha gente se estará preguntando pero playing, qué de cosas, cómo mola todo esto, no tengo un hype porque salga ya todo esto el día 16 de diciembre que no os hacéis una idea. Desde aquí hasta el 16 pues a pan y agua tenemos que estar pero bueno, esperemos que salga pronto una votación de criaturas. Esperemos. Como veis tenemos 5 nuevas torretas tendríamos una torreta de escopeta tendríamos una justo abajo de la escopeta tendríamos el Seeker Missile Launcher que esto básicamente sería como un misil guiado porque es un misil buscador el cual tú vas a poder disparar y va a traquear cualquier criatura pues que para poder impactarla supongo e intuyo. tenemos también la base de la torreta que también la puedes equipar en cualquier vehículo por lo que he podido escuchar tenemos también un lanzallamas ahí con la cabeza calavera del cuivón típica tenemos también un cañón que esto sería como el cañón tech sería como una especie de sniper y tenemos también una minigun que yo creo que no tenemos mucho que decir acerca de la funcionalidad de todas estas torretas pero tenemos una escopeta un misil rastreador tenemos un lanzallamas una especie de sniper como una especie de barret un cañón y tenemos también una minigun veremos a ver qué tipo de munición utiliza esta torreta pero yo creo que a lo mejor utiliza pues cartuchos o balas de lo que estamos acostumbrados a rellenar también las torretas supongo e intuyo pero no aquí no queda la cosa porque vamos a hablar de una nueva estructura también que van a introducir en wasteland world y que es más orientada para el pvp os presento a la torre de tribu esta estructura será un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el juego y estaréis preguntando pero playing esta cosa para qué va a servir esta cosa sirve para muchas cosas básicamente digamos que sería como una especie de bufo que va a proporcionar a tu tribu y muchas mejoras que vas a poder recibir si tienes esta estructura y también muy importante con esta estructura lo que quieren hacer es potenciar a la gente que no construye en cuevas vale dándole así pues un un incentivo por tener una base fuera que no sea una cueva solo se podrá construir esta estructura hacia el cielo vale tiene que que tener cielo porque cielo visible o sea no puede estar tapada ni en cueva ni nada no se puede construir en cuevas no puede tener tapada la parte de arriba esta estructura vale con lo cual no va a funcionar tenéis que dejarla al descubierto tenéis que estar al descubierto para que así funcione esta estructura lo que nos permitirá es bufar a nuestra tribu cuanto más alto esté esta torre dará muchas más mejoras a nuestra tribu y por lo que han comentado solo puedes tener una de estas torres por tribu así que esto también es muy importante que lo sepas cada día que pase en game teniendo esta torre te proporcionará 1% de experiencia estaqueable hasta 20% por todas las acciones que se hagan en la tribu ya sean acciones que haga un superviviente un dino chibi todo todo cuenta vale todo cuenta todo se comparte y todo es esta que hable hasta 20 también esto es muy interesante y muy importante que lo sepáis porque esto para las tribus va a ser god si mantienes esta torre en pie durante 13 días y cada 13 días y 13 días y así sucesivamente obtendrás un 3% más de elemento de los bosses hasta un máximo del 15% que esto la verdad es bastante bastante guapo esto es bastante guapo que te den más elemento de los bosses y la verdad que es bastante bastante interesante también os estaréis preguntando esta estructura va a ser masiva de altura serían como 8 cimientos apilados unos encima de otros y la base será más o menos de 6x6 así que sí reforzarla te llevará tiempo pero no puedes tapar la parte de arriba porque si no va a dejar de funcionar también han dicho y una cosa puntualizar muy importante esta estructura no se puede reparar y si miras a ella puedes ver cuánto tiempo lleva en pie ya seas de la tribu o seas un enemigo puedes ver cuánto tiempo lleva en pie tanto de normal con un spyglass con todo tipo de cosa que puedas ver a la torre vas a poder ver el tiempo que lleva en pie con esto quieren incentivar también pues el pvp entre diferentes bases del mapa y así tener un pvp pues mejor y no tener que estar en un meta de cuevas y demás sino que esto te va a incentivar con cositas que la verdad que está bastante bien si destruyes en pvp esta torre todo el mundo puede ver tu nombre y ver que eres la tribu dominante esto hay que tener cuidado con ello porque puede haber represalias si rompes una torre de miga y que vaya todo el server a por ti también puede ser y por último también han puntualizado creo que creo que me he enterado de todo lo que han dicho si me dejo algo ya os digo os invito a dejarlo por los comentarios si hay más gente pueda verlo y pueda saberlo también han dicho por último que si quieres mantener estos buffos activos cada 12 horas tendrás que darle un tributo a cambio básicamente la torre esta se ha convertido ahora en el dreadmare para poder mantenerla en pie más o menos hasta aquí los dos reveals que hemos tenido esta madrugada tanto de los vehículos como de la nueva torre de tribu que la verdad yo pienso que está bastante bien la verdad no sé que penséis acerca de tanto de los vehículos como de la torre dejadmelo todo por los comentarios lo de la torre yo creo que es más para incentivar a la gente que hace el pvp indoor que hace pvp por fuera que no está dentro de cueva un meta de cueva que la verdad que es bastante soporífero valga la redundancia y la verdad que yo creo que esto sirve para dar más prioridades a la gente que construye fuera y darle así un poquito de incentivo también a la gente que construya fuera y no en cuevas que al fin y al cabo lo que deberían hacer es que no construyas ningún tipo de cueva pero si no se cargarían también el pvp es algo muy delicado de lo que hablar porque la situación actual del pvp dentro del juego pues no es la más idónea ni la mejor digamos y esperemos que conforme vayan saliendo las expansiones pues se vuelva un pvp mucho mejor más atractivo que lo paséis bien pero después de los cambios que hemos tenido pues a mucha gente le sigue llamando a otra gente ha abandonado el juego con razón y bueno veremos a ver cómo evoluciona todo el meta del pvp y demás lo he dicho déjame todo lo que penséis acerca de todas estas reveals de todas estas cosas abajo en los comentarios agradecería muchísimo reventad ese botón de like por todo el curro que me lleva a hacer este tipo de vídeos y también recabar toda la información de que no estoy apenas descansando así que dejadme un like y una suscripción para este pobre para este pobre desgraciado no suscribiros si no lo estáis apretad la campanita muy importante para no perderte ningún vídeo de información todo lo que salga ya os digo a partir de esta tarde pues lo tendréis mañana no os preocupéis luego más tarde dentro de dos horas os subiré un vídeo que os va a encantar nueva criatura para Ragnarok así que estad pendientes del canal porque se viene lo dicho gente nos vemos en el próximo vídeo adiós chicos